Yo creo que el Málaga es indestructible, ha demostrado durante este año y medio que esté quien esté, el Málaga, pasan problemas y ante los problemas, muy pocos equipos en España creo que pudieran haber conseguido lo que se ha conseguido en Málaga por todo, por medios de comunicación, por afición y por la gente, sobre todo que cuando vienen maldadas siempre aparecen chavales de cantera, aparece gente de la casa, aparece gente nueva que viene con muchísima ilusión, y desde el Pozo salen y eso creo que muy pocos equipos de España lo pueden decir porque el 80% de equipos si hubiesen vivido la situación que el Málaga ha vivido durante este año y medio creo que no estaría en esta categoría y por eso mañana es un partido tremendamente importante y los partidos que nos quedan, nos quedan cinco partidos que queremos cosechar los más puntos posibles y ser ambiciosos para poder estar ya tranquilos, estar virtualmente, como digo, para mí es una hazaña de todo el grupo, conseguir esa hazaña y indudablemente todo esto son pasos hacia adelante. En el pasado es importante recordarlo no quedarse anclado, sino para mejorar el presente y tanto allí, yo creo que el equipo compitió bien, era una acción de balón parado, se puso por delante y en la segunda parte otra falta, se pusieron 2-0 y contra ese tipo de rival es tremendamente complicado. Tenemos que sacar un poquito más de dentro de esa última jugada, de ese momento de que nos estamos jugando algo más, algo más, el equipo lo hace pero esa sensación y eso es lo que queremos transmitir más allá que tenemos que tener sobre todo una estructura muy bien defensiva, intentar amenazar, intentar hacerles daño al rival, es un equipo que maneja muchos registros por el potencial que tiene y lo que tenemos es que estar cerca de partido, vamos a intentar hacer un partido largo y estar en partido porque tenemos que conseguir estos tres puntos que ya nos dé sobre todo y certificado y que ya quede totalmente esa hazaña hecha por este grupo de jugadores, por la afición, por todos y ya sobre todo poder acabar la temporada y dar ese broche final.